¡Gracias! Bueno, empecemos por el abogado Francisco Gil, quien obviamente busca la defensa de esta práctica, de esta tradición para algunos. ¿Por qué deben seguir las peleas de gallos? A ver, son múltiples las razones por las cuales deben continuar las peleas de gallos. Lo primero es que sí son una tradición cultural, eso es absolutamente indiscutible. En el departamento de Antioquia no hay un municipio donde no existan gallos y estén vinculados a esa tradición y así ocurre en todo el país. Los temas adicionalmente de maltrato animal, yo creo que hay que estudiarlos desde otra óptica. A mí me gustaría conocer algún estudio de un etólogo sobre cuál es la naturaleza del gallo de pelea. Es que el gallo de combate es un animal combativo, nació para pelear. Es más, prohibir las peleas de gallos es extinguir una especie. Incluso hay estudios en Inglaterra y en Estados Unidos que demuestran que el umbral del dolor del gallo de combate es altísimo. Y por eso es que quienes hemos ido a una finca y vemos que pelean dos gallos de los que denominamos criollos, pues uno sale corriendo muy rápido y normalmente duran enfermos ocho o diez días después de pelear. El gallo fino pelea y no se corre y el gallo fino a la media hora de pelear, con muchas heridas, está nuevamente en su situación. Yo creo que hay también un mensaje de tolerancia. Yo creo que sea una manifestación cultural es indiscutible. Que la compartamos o no es otro tema. Y las manifestaciones culturales no se prohíben. Puede que no las fomentemos, pero se respetan. No puede ser que un Estado llegue a decir que algo deja de ser una manifestación cultural. Pero segundo, el riesgo para el país es altísimo. Porque lo que hace la prohibición es mandar a una actividad cultural a la clandestinidad. Yo me pregunto cuál va a ser el riesgo que tienen las avícolas de este país con el manejo clandestino de más de siete millones de gallos en Colombia. Entonces, quiero ver el primer brote de Newcastle. ¿Qué va a pasar con él? O sea, no es ni siquiera un tema solo cultural, sino un tema de política agropecuaria y de sanidad. Pero adicionalmente, a mí me llama mucho la atención que estemos menospreciando el tema de lo que implica en una época de pospandemia una actividad que genera más de 120 mil empleos directos en este país y cualquier cantidad de empleos indirectos. Y me llama también mucho la atención lo siguiente. Es que nos han dicho, no, no se preocupen. Es que el proyecto de ley trae una transición y los vamos a reubicar. Yo me pregunto cuántos de ustedes son católicos y qué pasaría si yo les dijera que los voy a reubicar en el islam mismo o en el budismo. Es que uno no reubica una tradición cultural. Aquí no estamos prohibiendo la explotación de albestro para decir que los que trabajan en las minas de albestro les voy a conseguir empleo. Aquí estamos rompiendo con una tradición cultural. Si ustedes han ido a los pueblos de Antioquia, a las veredas de Antioquia y de Colombia, ven cómo desde los niños empiezan a participar del cuidado del gallo, cómo el campesino llega de su trabajo a cuidar su gallo y a protegerlo. Y se han dicho muchos mitos. Primero, no es cierto que los galleros les coloquemos armas cortopulsantes a los gallos. En Colombia no se pelea con armas cortopulsantes. Segundo, tan desconocen el tema que una de las propuestas alternativas es que no se pelee con la espuela artificial, sino natural, lo que sí es una barbarie. Y me llama mucho la atención que los animalistas de este país no se hayan pronunciado sobre verdaderos temas de maltrato animal y voy a pisar unas llagas muy fuertes. El mascotismo es una de las manifestaciones de maltrato animal más grande. Ah, qué pena, lo voy a interrumpir porque ya ha dado una explicación bastante extensa y seguramente vamos a tener muchas más preguntas porque también es importante conocer la postura del concejal Juan Jiménez Lara. ¿Usted cree que ya se deben acabar las peleas de gallo en Colombia? Y a propósito de esa discusión que usted ha liderado en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Hola, muy buenos días para todos y todas, los televidentes y la mesa. Pues sí, desde la sentencia C666 de la Corte Constitucional del 2010 se buscan alternativas que morigeren la violencia en este tipo de espectáculos crueles con animales. Por eso están exceptuados en la ley de protección animal, la primera, la 184 de 1989 fueron exceptuados como maltrato animal este tipo de actividades crueles, las corridas de toros, las corralejas, las peleas de gallos. Pero esta sentencia de hace dos años busca que esa crueldad se controle, esa crueldad se modere, aceptan que hay crueldad en este tipo de actividades. Entonces tenemos 12 años para hacer un cambio de actividad comercial, si se pudiera llamar así. ¿Qué están buscando estos proyectos de ley? Hacer cumplir esa sentencia, una sentencia constitucional de hace 12 años. Una precisión, los gallos de pelea no son una especie, son una raza, entonces no va a haber ninguna extinción de ninguna especie. Y yo digo algo, si yo naciera para morir en combate y cruelmente, yo preferiría no nacer. Si yo fuera un gallo, pues... Porque ya hemos visto que al gallo perdedor en la mayoría de los casos los abandonan a su suerte. Hemos rescatado, y aquí en el Centro de Necesitán Animal han rescatado muchos gallos víctimas de esa crueldad, que han sido abandonados en vía pública. Hace 14 años fue el primer gallo que rescaté. No murió por las heridas del combate, murió porque lo dejaron tirado en un separador en la avenida El Poblado y murió por quemaduras de tercer grado por el sol. Porque como ustedes saben, los despluman y todo eso lo hacen así, a sangre fría, el corte de la barbilla, el corte de la cresta, lo hacen a sangre fría. Nosotros cuando presentamos nuestro proyecto de acuerdo, que ya es un acuerdo municipal, evidenciamos la instrumentalización de menores aquí en la ciudad para que desarrollaran ese tipo de prácticas. ¿Ustedes cómo creen que va a ser ese menor de edad cuando sea grande si desde temprana está cortándole a sangre fría, sin importar del dolor? Dicen que el umbral del dolor es muy grande en estos gallos de pelea, pero el gallo se quejaba de dolor cada vez que el muchacho le mandaba un tijeretazo a sangre fría, tanto en las crestas como en las barbillas. El gallo no nació para pelear, lo entrenan para pelear, que es distinto. Sabemos que muchos, yo tengo muchos gallos rescatados, yo creo que sin ser gallero, pues nunca lo seré, pero tengo 15 gallos rescatados de todas las razas y tengo muchos gallos finos rescatados de abandono, porque ya hay abandono de este tipo de razas aquí en Medellín. En los barrios periféricos muchos empezaron a apostarlos en peleas clandestinas, o mejor dicho, todas las peleas son clandestinas, porque no encontré más de una gallera que fuera legal en el departamento, no sé si habrá más y fue por un derecho de petición. ¿Y qué digo cuando...? Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con legalidad? Que esté aprobado el uso del suelo, que tenga permisos de coljuegos para puestas, no la encontré en un derecho de petición, no había ninguna, entonces no sé si ahora habrá alguna, pero aquí en Medellín no hay ninguna. Entonces, empezaron a hacer esos combates ilegales en las zonas periféricas, empezaron a criar gallos, y ahora vas a los barrios, hay gallos callejeros, gallos finos callejeros aquí en Medellín, lo que ha ido acrecentando esa problemática. Y los vemos, 10, 12, 15 pollos y gallinas y gallos en Pedregal, en el 12 de octubre, en la Comuna 1, en la Comuna 2, pero no se agreguen entre ellos, y son finos, entonces yo digo, si el gallo nace para pelear, o le enseñamos a pelear, no sé qué estará pasando ahí. Y estas prácticas crueles con animales, desde el 2010, con la sentencia de la Corte, ordena morigerar ese tipo de violencia, y le pide, tanto a consejos, asambleas y congresos, que tenga la normatividad, para que se reglamente esto. Y eso es lo que ya se hizo en el Consejo de Medellín, con el acuerdo 054, lo que ya se hizo en la Asamblea de Antioquia, con la ordenanza, y lo que se está buscando, en el Congreso de la República, con el proyecto de ley 123 del 2002, y el 085 del 2002. La sociedad lo está pidiendo, ustedes ven ahí, en las encuestas en redes sociales, hay muchas personas que están en contra de este tipo de prácticas. Tuvieron 12 años, para hacer un cambio en esta actividad comercial, porque para ellos lo que se llama es... Sí, y qué pena interrumpirle. Yo le voy a pedir un favor a los dos. Una respuesta más corta, para que podamos intervenir todos, porque finalmente ya están expuestas las dos posiciones, la suya, su actividad como concejal, y la suya. Surgen dos temas de lo que dice el concejal abogado. Una es que los gallos de pelea después los dejan tirados en las calles, punto uno. Hablar sobre eso, ¿es cierto o no es cierto? Y lo otro, de la ilegalidad de los sitios donde hoy se hace esa práctica. ¿Qué argumentar contra eso? Lo primero es que el gallo de pelea, normalmente un gallero no abandona su gallo de pelea, un gallero se lleva su gallo de pelea a recuperarlo en su gallería normalmente. Entonces, el que hayan hechos aislados de comportamiento no quiere decir que ese sea el comportamiento de un gallero. Pero yo sí quiero aclarar un tema, es que aquí no estamos hablando de prohibir una actividad comercial. Yo no comercio con mis gallos, yo siento mis gallos, yo voy a la gallera, yo cuido mis gallos. Los galleros no vivimos de los gallos necesariamente. Al gallero nos gusta la tradición del gallo, es una manifestación cultural. No nos están prohibiendo una actividad comercial y nos van a poner a vender ovejas o a vender carnes. Es que el hecho de que uno no esté de acuerdo con una tradición cultural no quiere decir que no exista y no es un tema de mayorías. Y respecto a la ilegalidad de los sitios, una cosa es que los sitios donde se hacen las galleras no cumplan con la reglamentación y hemos venido solicitando que nos formalicen. Y el papel que debe tener el Estado no es el de prohibir las peleas de gallos, sino el de normalizar las peleas de gallos, lo que implica normalizar los sitios, que los sitios sean idóneos, que haya atención a los animales. Lo voy a poner en otro ejemplo, es que uno no prohíbe una cabalgata. Uno reglamenta una cabalgata para que haya sitios de descanso de los caballos, para que haya lugar donde tomen, donde se hidraten los caballos, pero no porque alguien maltrate un caballo en una cabalgata vamos a prohibir las cabalgatas. No es cierto que un verdadero gallero nunca abandona su gallo, ni en una calle, ni en una... Y lo otro que tampoco es cierto es que el gallo no pelee por naturaleza. Nosotros no le enseñamos a pelear al gallo. Nosotros entrenamos un gallo para que tenga estado físico, porque él es un deportista. Entonces, para que tenga estado físico, pero no se le enseña a pelear. Abogado, pero ¿cuáles, digamos, las reacciones que tienen ustedes en vista de lo que dicen ya precisamente estos sondeos de opinión? Lo que cada vez coge más agua. Vimos manifestaciones desde hace ocho años afuera de la Plaza de Toros, vemos este tipo de normas que cada vez... De pronto no están siendo ustedes sordos como un sentir popular cada vez que pide que no haya más este tipo de plática. Vamos en un equilibrio informativo en ese tema. Usted vio la marcha de Bogotá de esta semana. Sí, claro. Más de 20 mil personas en la Plaza de Bolívar de todo el país. De gente humilde que salió a decir respéteme mi tradición y esto no es cuestión de mayorías. Es que la mayoría no me puede volver a mí no gallero. La mayoría no me puede volver a mí no católico. Es que la sociedad tiene que ir a la tolerancia y al respeto. Es que uno de los mandatos que tiene el Congreso es de reglamentar la actividad, no de prohibirla. Y uno de los mandatos que tiene es de proteger una minoría cultural que tiene esa tradición y que se está haciendo sentir. Y le digo, a Bogotá fue muy poquita gente porque el gallero no podía ir a Bogotá por dos razones. Primero, porque el gallero tradicional es un hombre humilde. Y segundo, porque los gallos comen todos los días. Yo tengo en mi finca tres galleros formalizados, vinculados a seguridad social y a todo el sistema y estoy de acuerdo con que nos formalicen. Y esos tres galleros no podían ir allá porque los gallos hay que cuidarlos todo el día. José Jal, ¿algún tiene respuesta? Sí, claro. Quedo tranquilo por la respuesta que ha dado el abogado donde dice claramente los galleros no viven de los gallos. Quedo tranquilo porque no habría que buscar una reactividad económica. Usted lo dijo, no viven de los gallos. Entonces, le está dando la razón al proyecto de ley. Además, por esto, porque quieren que se registren, listo, se van a legalizar. Aquí dice en el artículo 3F, sí, dice textualmente se implementará un registro de entrenadores, dueños y obtenedores de los gallos ante el Consejo Nacional de Juego, de Suerte y Azar que los habilitará para poder realizar apuestas en las rillas de gallos identificando su domicilio. ¿Qué pasa? Si dicen que los que están abandonando los animales después de las peleas clandestinas son los que no están legalizados, pues este proyecto de ley busca reglamentar al máximo, pero cumpliendo con la sentencia de la Corte que lo más importante que se acabe ese tipo de violencia, piden un máximo de duración de las peleas, prohíben la destinación de recursos públicos para financiarlas y sólo se pueden hacer en los sitios donde han tenido tradición. Usted no puede en este momento construir una gallera en cualquier parte de Colombia. Eso está tanto en el proyecto de ley como quedó aprobado en nuestro acuerdo municipal. Pero yo le aclaro algo para continuar con el debate, no me saque de contexto. Cuando yo digo que el gallero no vive de los gallos es que no es desde el punto de vista del gallero una actividad exclusivamente económica, sino que es un tema cultural, porque le dije iniciando esta conversación que hay más de 120 mil empleos que se perderían en Colombia si se hace la prohibición. Entonces, lo que le estoy diciendo, esto no es exclusivamente un tema comercial, pero que hay gente que vive y que movemos la economía y que consumimos más de 14 toneladas de alimento también es cierto. Bueno, el tema es interesante porque es una práctica cultural que eso creo que no está en discusión. Segundo, es una práctica legal, no estamos hablando de una práctica ilegal. Lo que está en discusión es si se debe prohibir esa práctica cultural, que también es una práctica legal, o si se debe regular de alguna manera que no sé si ustedes los galleros estén en esa línea de aceptar que les regulen muchas cosas dentro de la práctica. Como en los toros que en algún momento ya se dice que no los maten o que no los piquen. Podría haber algo así. Nos hemos autorregulado y le explico, hablan de duración de galleras, yo he ido a galleras desde que soy niño y primero las riñas de gallos duraban media hora, hoy duran ocho minutos. En los reglamentos de las riñas de gallos el... ¿Internacionales? Sí. Ocho, ocho, diez minutos. De ocho a diez. De ocho a diez. Pero segundo, cuando pierde un gallo el combate, cuando deja de tirar un minuto, abandona la pelea o pasa el tiempo, si pasan los ocho o los diez y ninguno de los dos gallos abandona la pelea, establas. Pues ya hay una decisión del juez del combate que puede decir gallo sin opción. Ese gallo no tiene opción de ganar no lo deje aportar mal, no lo deje que ya no va a ganar. Pero les digo, no fue el Estado el que nos reguló el cambio de escuela. Es que primero se peleaba con escuela de Carey y fuimos los galleros los que dijimos no porque eso es un tema ambiental y hoy se pelea con escuela acrílica, que es otro porque cuando dicen monijerar llegan y nos dicen no, que el gallo pelea en escuela natural. no conocen un gallo. Le digo, yo he ido a gallos toda mi vida y no soy capaz de ver una pelea de gallos de escuela natural. No sé si ustedes, ¿por qué? Porque esto es una escuela con la que peleamos nosotros, muy grande. Hemos ido reduciendo el tamaño de la escuela. Esta escuela es de 45 líneas. Hoy, la mayoría de las escuelas son de 40 o 35 líneas. 40 sería más o menos aquí, 35 más o menos aquí. Y esta escuela, es mucho más pequeña que una escuela natural de un gallo, pero 10 veces más delgada. Si el gallo pelea con su escuela natural y hiere al otro gallo, en lo que los galleros decimos un venazo, un venazo con escuela natural degollo el gallo. Yo salvo mis gallos de un venazo. Y el verdadero gallero, cuando tiene un gallo bueno en el ruedo y ve que va a perder la pelea, levanto y pierdo la apuesta. Salvo mi gallo porque voy y lo recupero. Entonces, si nos ponen a pelear con espuelas naturales, es mucho más bárbaro. Es que yo, y decía en la primera intervención del tema de la protección animal y eso, y hemos pasado por encima de otros temas. Dormimos en almohadas de plumas de ganso, lo que sí implica un verdadero maltrato animal. A la tercera desplumada del ganso se muere para que una persona duerman cómodamente. Eso sí, eso sí es un verdadero maltrato animal, como lo es el mascotismo. Es que los animales hay que protegerlos, pero no son primero que el ser humano. Y aquí lo que está viviendo esta sociedad es una humanización de las mascotas. Una pregunta para los dos. Ya vamos terminando esta conversación, ya el tiempo se nos ha agotado, ya los dos creo que han sido muy claros en ambas posturas y por supuesto lo seguiremos consultando porque la discusión está abierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que ser claro eso me referir, pero no. Y solo van dos discusiones en el Congreso en este momento. Exacto, hay que hacer una claridad para el segundo debate. Exacto, entonces trae el acuerdo que es vigen, es un acuerdo que ya está sancionado exactamente el 11 de junio de este año. Medellín tiene un acuerdo que es el 054 por medio del cual se adoptan medidas para desincentivar la riña de gallos está vigente y lo que está como dice el abogado del segundo debate es el proyecto de ley 085 del 2022 de Senado y el proyecto de ley 123 este también este de Cámara de Senado del Senado quedan pendientes estaremos viendo qué va a pasar con eso los volveremos a llamar a invitar queda este tema Francisco doctor concejal queda este tema abierto son ustedes los excelentes quienes seguirán contándonos qué pasa les contaremos también el resultado de este sondeo y hablaremos cuando se apruebe ese proyecto estamos de acuerdo aceptan la invitación todo claro